El Carpintero Carpinterito del Llano Que trabajas con el mero Carpinterito del Llano Enseñale a mis hermanos el arte de los clauderos Para llenarle las manos a los músicos sinceros Carpinterito del Llano Enseñale a mis hermanos el arte de los clauderos Carpinterito del Llano Enseñale a mis hermanos el arte de los clauderos Carpinterito del Llano 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 La Guacamaya Carpinterito del Llano 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 La guacamaya se va, se acabó su temporada, se acabó su temporada. La guacamaya se va, se acabó su temporada, se acabó su temporada, la guacamaya se va. Y mañana volverá con sus plumas coloradas, con sus plumas coloradas que le están saliendo ya. Pero pronto volverá con las plumas coloradas, con las plumas coloradas que le van saliendo ya. Ay, vuela, 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 vuela pa' lo pica, si te han de tener mañana, vamos a las reyes marinas. Vuela, 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 yo te sigo, a donde quiera que vaya volando me iré contigo. La Candela A mí no me quema mamá, a mí no me quema papá, a mí no me quema nada, ni la candela, ni la guarras. A mí no me quema mamá, a mí no me quema papá, a mí no me quema nada, ni la candela, ni la guarras. Una niña se embarca en un barquito de marcas. En un barquito de vela, una niña se embarcaó. Una niña se embarcaó, en un barquito de vela, en un barquito de vela, una niña se embarcaó. Y cuando a tierra lleno se quemó con la candela Jugando con la candela y con esto se enseñó Y cuando a tierra lleno se quemó con la candela Con la luz de la candela y así vuelvo a pedir más A mí no me quema mamá y a mí no me quema papá A mí no me quema nada ni la candela ni la guarras A mí no me quema mamá, a mí no me quema papá A mí no me quema nada ni la candela ni la guarras Y una niña que embarcó en un barco palmarado Y en un barco palmarado y una niña que embarcó Y cuando a tierra lleno se quemó con la candela y así vuelvo a pedir más Y cuando a tierra lleno se quemó con la candela y así vuelvo a pedir más A mí no me quema mamá, a mí no me quema papá A mí no me quema nada ni la candela ni la guarras A mí no me quema papá 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 Que se quema el monte, que es lo que más Mi madre me dio un consejo, yo no lo hice coger Porque de mi madre muerta del consejo me acordé Que se quema el monte, que es lo que más Que la fin no sepa, vuelve a retoñar Olé, y se quema el monte, que es lo que más Siempre de mi pecho que la voz no me levanta Que se quema el monte, que es lo que más Que la fin no sepa, vuelve a retoñar Olé, y se quema el monte, que es lo que más Yo quise lo que hiciste, pero a mi pena es mi gloria Y ahora que querés otro, tiene mi memoria Y se quema el monte, que es lo que más Que la fin no sepa, vuelve a retoñar Olé, y se quema el monte, que es lo que más Dejenlo quemar, que es lo que más Que la fin no sepa, vuelve a retoñar